Hola, soy Nicolás Palma y estamos en la segunda feria deportiva familiar del Colegio España en el Patricio Mequí. Los invito a ver esta nota. Los invito a ver esta nota. Esta actividad es la segunda actividad deportiva masiva, coordinada, implementada por el equipo de profesores del Colegio España para motivar a la comunidad y fortalecer el sello del interés por el deporte y la vida saludable. Lo importante es que la familia se reúna en actividad física, en vías saludables, motivando a los chicos a que practiquen deporte, a que todo se puede trabajar en familia también. Así que felices por eso, por la convocatoria y por la cantidad de gente que llegó a esta competencia, a esta feria deportiva. Este año, afortunadamente, bueno y por el trabajo, obtuvimos 10 primeros lugares en las diferentes disciplinas. Dígase, básquetbol, fútbol, femenino, masculino, voleibol. Tenemos un niño también seleccionado a nivel nacional. Así que hemos tenido muchas satisfacciones este año. Bueno, y espero que el próximo también venga mucha más gente a participar y tengamos otras disciplinas también para fortalecerla. Bueno, esta ha sido la nota. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.